Y recibimos con palmas a nuestra soberana Fernanda García González de Orbegoso acompañada de nuestro campeón laureado Gino Morales Ellos bailan en primera El Danzante de la Marinera El Danza de la Marinera El Danza de la Marinera Fuerte, fuerte los palmas para su majestad Fernanda García González de Orbegoso acompañada por nuestro campeón laureado Gino Morales Y nos bailan En segunda, Trujillo de mis amores Música Música Ya nos bailamos con las palmas arriba Que se escuchen que esas palmas se le volvieron hacia Asia Música Los aplausos para nuestra reina Y como lo decíamos Solamente ella Nos puede entregar esta marinera Música